Think to do, but talk to you Ya, 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 ya Noticias, noticias, quería noticias, tengo una laptop Para noticias, noticias, noticias Ay, empezamos, ¿no? Oiga, patrón, patrón Sony No estamos vendiendo nada, patrón ¿Qué pasa, Alexan? ¿Qué pasa, Alexan? Oiga, pues no vendemos nada, oiga Nos estaba cargando No importa, Gaijin Nosotros vendemos honor Somos Japón, somos Sony Bueno, pues oiga, pues ojalá que su familia disfrute mucho comiendo honor Porque nos estamos muriendo, cabrón Kisamane Soga Cambia diseños ya Rápido Y que estén bien caros Oiga, no, no caros Pues, pero, caros Expensivo, ¿no, Alex? Gloria a Japón, oiga, pues ya nos cargó el payaso Payaso honorable, Alex Honorable Honorable Bienvenidos a bonus Les habla Alex Tenemos noticias Tu, 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 como quieran llamarles Si le quieren decir el recuento Me vale O notibonus Me vale también Empezamos, señores Ya saben Sony presentó Su Xperia XZ1 3 Miren, creo que Sony produce unos buenos celulares Realmente me han gustado los que he probado de ellos Pero bueno Este equipo Lo están presentando dos meses después de que sale el Xperia XZ2 Que diantre, Sony ¿Qué te pasa? O sea, son dos meses Esta es de las prácticas de Sony O sea Práctica peligrosa Eh, por la ya que mucha gente no compramos equipos de Sony Porque le encantan hacer esas tonterías Y decimos, no, ¿pa' qué? Pero compro y me saca otro pinche equipo En, en un ratito, ¿no? Como pueden ver Esto es una de las noticias en GSM Arena Donde las ve todo maldito youtuber, ¿no? ¿Qué puedo decir, no? Hay cambios con el Xperia XZ2 No mucho Son las mismas specs Realmente el cambio más grande ¿Verdad? Es Una pantalla AMOLED en este caso Curva Con un poco más De ratio de pantalla enfrente, ¿no? Si cambian unas cositas como la cámara Muy leve Que nada más Es una tontería de cambios, ¿no? Realmente Yo no creo que se justifique el cambio Tal vez esto debe haber sido el XZ2 Premium Y no el XZ3, ¿no? Además de los caros que están Ponte a pensar Tú compras este equipo Sabiendo que Sony En tres días Te puede sacar otra Te la puede sacar otra vez Y De valor el tuyo Yo lo pensaría Por cierto Interesante, ¿no? Interesante Que Que el día que se reveló este equipo Bastante youtubers Tenían el Ya un unboxing, ¿no? Mmm Habrá tenido que ver el dineruz ahí Tal vez tengo envidia Porque no me lo dieron a mí Eh Un poco de todo, ¿no? Bueno ¿Qué más tenemos aquí? Recompáñenme para que no me gustaron Imágenes Supuestamente coladas O filtradas Del Pixel 3 Mmm No XZ, ¿no? El Pixel 3 normal Eh No tenemos notch Yay No notch Y el diseño es muy parecido Al del año pasado Que bueno Ver que seguiremos teniendo equipos Que no te quieren Doblar sobre la mesa Y Refundirte el notch, ¿no? A fuerzas Eh Digo, es algo Es algo Ya se lo saben Es un dragon 845 4 o 6 de RAM No estoy seguro todavía Nada de emocionante aquí Solo quería mostrarles Que no Tenemos Notch Yeah No No notcho No notcho El no notcho Ya seguimos Ah, aquí está Mmm Mmm Uh 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 El Focophone El Pocophone Es increíble Es increíble Como joden Con este equipo En todas mis redes sociales Yo creo que Es la Prueba De que la estrategia comercial De Xiaomi funciona, ¿no? Vende marato Y crea Zombies Hola Zombies Hola Xiaomi Zombies Desafortunadamente Tampoco vas a poder ver Netflix Amazon Google Movies Google Movies Sí O Google Video Hulu Nada Nada de eso lo vas a poder ver En Full HD Ni en HD Porque carecen los certificados Eh Para eso Esto no es nuevo en Xiaomi Eh Yo creo que está el Mi 8 Un gama alta Eh Tampoco lo tiene, ¿no? Tampoco lo tiene ¿Qué les puedo decir de esto, no? Mmm Es interesante porque para hacer esto O sea Transmitir en HD En esos programas Requires una certificación Lo hablamos de esa Esa certificación Es gratis Gratis O sea Gratis es La palabra Favorita de los chinos O sea Lo que más les gusta a los chinos Es lo gratis Y el Y el perro en salsa de ostión Pero ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no en vez de sacar Un equipo cada 3 días ¿Por qué no te tomas unos 5 días Y le pones los certificados correctos? Los certificados No se pueden bajar O sea No hay manera Tienen que Reinstalarse en fábrica Y la verdad es que Suerte, ¿no? Si ustedes utilizan mucho Netflix Hulu O en mi caso que empecé a utilizar Amazon Video Este video No está patrocinado Por Amazon Video No apague el aire acondicionado Voy a hacer algo que nadie hace En medio video Voy a apagar el aire acondicionado Hola Aquí me vi ¿Sí? Hola En fin ¿Qué les cuesta, no sé a mí? ¿Qué les cuesta hacer eso? Mmm No entiendo No entiendo No entiendo Y ya que estamos hablando de Xiaomi Y ya está en otro aire, ¿no? Malita sea Ya que estamos hablando de Xiaomi ¡Wow! ¡Ay, Dios! Sabemos que a Xiaomi le encanta Le fascina Copiar cosas, ¿no? Y como ya copiaron el notch Lo siguiente a copiar es Pues las cámaras mecánicas, ¿no? El presidente de Xiaomi Cruz Lee Mostró una foto del Mimix Este, aquí está Mi Mix 3 El cual ahora tiene una parte superior Mecánica En la cual se encuentran, pues Las cámaras Eh, justo como el equipo de De Oppo, ¿no? Ay, Xiaomi Siempre tú Estoy muy seguro Que este equipo Va a salir En el momento que te compres El Pocophone Y tengas un nuevo equipo Que andar jodiendo, ¿no? En las redes sociales Así que prepárate para hacer berrinche Por cierto El presidente de Xiaomi No se llama Cruz Lee Cruz Lee es Es Este cereal Solo para que lo sepan Eh, pero seamos honestos No pretendas Ni siquiera Eh No pretendas que te importa Cómo se llama, ¿no? No sé cómo se llama No lo busqué Mejor busqué el cereal Tanto así me importa, ¿no? Pop, pop, pop Y en otras noticias Es latino Ahí está 650 dólares Es lo que va a costar El Axon 9 No hubo Axon 8 Eh, fue un Axon M Que salió Pero Aún no se Anuncia el lanzamiento Del Axon 9 La fecha Se le quitaron el van O sea Ya no está baneado A diferencia de ti Que te baneamos En el grupo de Telegram A Z3 se lo quitaron ¿No? Conserva doble bocina Sin embargo Una es frontal nada más Las specs son gama alta Ya saben Snapdragon 845 Tenemos 6 de RAM ¿Qué más tenemos? Eh ¿Por qué las apunté? Espéreme Eh Tenemos un notch Un asqueroso notch Pantalla AMOLED Full HD De 6.2 pulgadas Dobles cámaras Pierde la entrada de audífonos Cosa que me gusta muchísimo De la anterior De la anteliol La anterior Axon 7 ¿No? Así que hay que ver Que tan Que tan bien va a estar La calidad de audio Eh Ya saben como es esto ¿No? Eh Nos quitan cosas En los celulares Y lo llaman Innovación ¿Por qué? Porque Pues O sea Los dejamos ¿No? Nos estamos dejando Y lo siguen haciendo Vamos a esperar Eh Realmente es un equipo Que me interesa Porque me gustó mucho El Axon 7 ¿Qué más? Por último Señoras y señoritos Boop Hmm 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 HTC Y su gama media Ahora nos traen El HTC U12 Diseño Se parece mucho al pixel La verdad Es lo primero que me doy cuenta ¿No? Eh No sé que se creen No sé si es porque Tuvieron que ver un poquito El diseño del pixel Y esas cosas Lo que sí es que sé Que es que ese cristal Es Es con textura No por ganar más Es con textura En lo cual está interesante ¿No? ¿Esta foto? No Eh Esas rayitas Le da un mejor agarre De esta ¿No? Snapdragon 636 4 de RAM 3600 de batería No tiene carga rápida Rápida No tenemos notch Yes Porque estamos hartos del notch Hartos Del notch Hmm Hmm Aquí está la sensación más clara Hmm Genial No hay notch Sigue así HTC En specs Es una competencia Obviamente directa Al Moto Z 3 Play O al Redmi Note 5 ¿No? Va a costar alrededor de 330 dólares Eso es En Europa y Estados Unidos Hay que ver cómo nos llega aquí ¿No? Porque en México Nos Nos la dejan ir siempre Siempre súper caro Y nos dejan pidiendo más ¿No? Y dando las gracias Ay gracias Por metérmela tan fuerte Este equipo va a estar Interesante ¿Por cuá? Eh Si probaron el HTC U11 Live Recordarán que tenía Muy buena cámara Y muy buen audio Ahora nos dan más batería Mejor procesador Y mejor pantalla Interesante Interesante Tal vez Esta vez Si lo compre alguien En México ¿No? No voy a nadie Con un HTC U11 Live Es todo Es todo por hoy Déjenme saber En los comentarios Si quieres que Continuando noticias Semanalmente Tenemos un Patreon Por si nos quieres ayudar A comprar un mini split Que no haga tanto ruido Como este hoy Y si nos ayudas Si gustas También nos apoyas Ahí A adquirir más equipos Para hacer reseñas Te los dejo En la descripción Abajo Gracias por ver este video Que tengas un muy buen día Besos Goodbye